Estás en Alerta Spoiler. Estás en Alerta Spoiler. Una producción de 12Noticias.tv Y al día de hoy, casi cuatro años, porque ya vamos para agosto, no sabemos cuál es la tierra pública que tiene Pueblo Ester, si tiene, cuál es y a dónde está ubicada. Pero no hay un catastro, no se sabe. Bueno, sí, Seba, lo hay. Pero el acceso a la información pública es muy complejo, lo cual dificulta en tu trabajo. Y fundamentalmente esto que dice Yanni, una de las problemáticas más grandes que tenemos es el tema del alquiler y la falta de acceso a eso. O sea, hay muy pocas casas para alquilar y las que hay son, obviamente, caras, porque estamos en una ciudad que se ha puesto muy cara. Entonces, hay programas en Nación para la construcción de viviendas, podemos pensar nosotros políticas públicas de vivienda pública de alquiler, o sea, hay montones de posibilidades. Si querés alquilar en Pueblo Ester no se puede, no hay cuánto vale. Entonces, hay un número, un, dos dormitorios, algo que se sabe. Y arriba de 60, 70 mil pesos, pero no hay. O sea, vos buscás casas para alquilar y no hay. En los grupos de WhatsApp todo el tiempo conocen quién necesita alquilar. O sea, y si hubiera tierra, si nosotros supiéramos que hay tierra pública, podemos pensar, bueno, cómo juntos pedimos que Nación haga, porque lo vemos en todas las localidades de la zona que hay construcción todo el tiempo de vivienda pública, pero esa información no está disponible para alguien que trabaja en el Consejo, y sobre todo, Yanni, que es la presidenta de la Comisión de Planificación Urbana, no tener esa información es realmente impedirte poder cumplir con el mandato que te dio la comunidad, ¿no?